El segundo caso nos llega de Sarí Guevara, desde La Guaira, municipio de La Guaira. La residencia, nos dice Sarí, que en la residencia donde vive es una residencia familiar, pero algunos copropietarios utilizan sus viviendas para alquilar los fines de semana. Por supuesto, esto genera entradas de personas extrañas a la comunidad, ajenas a la comunidad, y debe ser regulado. Algunos vecinos no están de acuerdo. Entonces, ella quiere saber si esto está permitido por la ley, si es posible que la Junta de Condominio pueda cobrar por el uso de áreas comunes y a qué instancias debe acudirse para resolver esto. Sarí, uno de los conflictos que se presenta en zonas como donde tú vives, que son zonas costeras, es que tal vez el promotor y el constructor compró eso, elaboró, construyó esas viviendas para uso residencial de las personas que no tenían por objeto ponerlas en alquiler. El mundo ha cambiado muchísimo, o mejor dicho, cambia permanentemente y las condiciones están diferentes. Entonces, esto ha permitido que personas que tengan una segunda vivienda, pues decidan ofrecerlas en alquiler para poder tener un ingreso adicional, porque siempre la segunda vivienda se ha establecido con el objeto de tener recursos. O bien alquilarlos en forma permanente, o en el caso de estas residencias en zonas costeras, pues alquilarlos por fines de semana, por días, por temporadas vacacionales. Lo primero que tenemos que ver, Sarí, es el documento de condominio. ¿Qué previó el constructor en el documento de condominio para estas viviendas? Si previó que solamente fuesen residenciales, tendríamos un problema, porque el uso y disfrute de ese apartamento tiene que estar sometido a las normas que establece el documento de condominio, y normalmente hay que disfrutarlo conforme la finalidad que le fue dada. Entonces, si nosotros compramos un apartamento residencial, pues no pudiéramos tener ahí, no pudiéramos, según la norma, establecer, darle uso vacacional o darle uso de temporada. Eso es según la ley de propiedad horizontal. Ahora, por encima de la ley de propiedad horizontal existe un derecho constitucional a la propiedad que tendremos que evaluar, porque si yo compro un apartamento, puedo usar y disfrutar de él libremente con las limitaciones que tiene el documento de condominio, pues yo invitaría a que nos reuniéramos en la comunidad de copropietarios, porque tal vez no es un caso, son muchos casos de personas que quisieran tener esta posibilidad y que ustedes se pusieran de acuerdo y lo pudieran reglamentar si el documento de condominio se lo permite. Hay que revisar cuáles son esas normas que me permiten o no ceder el inmueble en alquiler, en alquiler parcial, con fines vacacionales, con fines de temporada, porque no existe ninguna regulación que impida que una persona pueda alquilar el apartamento, dar en realidad un apartamento. El problema está, o el conflicto se presenta cuando es solamente por temporadas vacacionales, como si fuese un apartamento de multipropiedad o como si fuese un resort o como si fuese un hotel. Entonces, en esos casos, si la mayoría está de acuerdo con alquilarlo o igualmente si la mayoría está de acuerdo con no alquilarlo, pues es un tema que debe resolver la comunidad de copropietarios porque esa es la instancia a la que tú puedes acudir. O sea, tú pudieras reunirte con un grupo de vecinos que estén de acuerdo con la propuesta que sea, o bien de alquilar o no alquilar. Hay una petición que ustedes quieren hacer a la comunidad de copropietarios, pueden hacerlo a través del administrador, a quien le van a pedir que convoque una asamblea para tocar este tema con todos los miembros de la comunidad. Convocada esa reunión, pues pueden debatir qué deben hacer y qué decisiones tienen que tomar. Si van a aceptar el alquiler para uso de temporadistas, tendrán que establecer unas normas, algunos brazaletes y el propietario tendrá que hacerse responsable de los daños y perjudicios causados por las personas que visiten el apartamento en calidad de inquilinos o de temporadistas. Esa sería la vía que deben utilizar. También nos pregunta, Sari, si es legal que la Junta de Condominio pueda cobrar el uso de las parrilleras y el uso de la piscina. Y esto es un tema que también ha sido muy debatido porque si yo compro un apartamento y justamente me gustó el apartamento porque tiene unas áreas sociales muy cómodas de las cuales yo soy copropietario. Entonces sería un contrasentido que yo además de pagar la cuota que debo pagar por el mantenimiento de esas áreas comunes, pues tenga que pagar un alquiler para disfrutar de las mismas. Usualmente se le pide a los copropietarios una suerte de depósito para cubrir cualquier daño, no solamente que él pueda ocasionar, sino sus visitantes a esas áreas comunes y que son áreas comunes que normalmente no todos transitan. Entonces pudiera ser muy justo que para la limpieza previa y posterior de las áreas comunes para que estén bien ubicadas, para que tal vez las áreas verdes se les dé un estupendo mantenimiento y que sean adecuadas para el disfrute de los vecinos, pues pueda darse o pues establecerse por vía de reglamento y lo pueden hacer las juntas de condominios, una colaboración, un pago adicional para mantenimiento y limpieza, ¿verdad? No reparaciones, por ejemplo, de pisos y de baños, sino que pudiera hacerse un fondo y esas mismas áreas comunes autosustentarse. Así las personas que no la utilizan o no desean utilizarla no tendrían por qué pagar y contribuir con ese gasto, ¿no? Eso pudiera ser algo que pudiera pensarse, pero no como alquiler porque justamente forma parte de las cosas comunes y esas cosas comunes todos tienen acceso libremente. Lo que sí hay que estar muy atentos es que para cubrir la responsabilidad de un mal manejo o la impericia de un mal manejo de esas áreas, pues pudiera cobrarse, establecerse un depósito para cubrir la garantía de esos daños que se puedan ocasionar. De esta manera le damos respuesta a Sarí Guevara, que nos escribe al servicio público de atención gratuito de mi economía, por favor.